Que el Señor te bendiga. Sabes que solo Dios es el único que tiene la capacidad de conocer nuestros pensamientos, de conocer lo que hay en nuestro corazón. Él conoce nuestros anhelos, Él conoce nuestras necesidades. Dice en el Evangelio de Juan que Jesucristo fue invitado con sus discípulos a unas bodas y en esa boda se acabó el vino y Él hizo un milagro, convirtió el agua en vino. Y es que cuando Jesucristo llega a nuestra vida, Él cambia nuestra tristeza en gozo. La alegría del mundo es pasajera, pero el gozo que Él nos da es para siempre. Solo que es necesario que nosotros le confiemos a Él nuestras necesidades, que tengamos la confianza en Él de exponerle nuestras peticiones, de acercarnos a Él con confianza y decirle lo que necesitamos. Porque si bien es cierto que Él conoce nuestro corazón, que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero Él quiere escuchar de tu boca que tú le expreses lo que tú sientes, que tú le pidas a Él. Dice que el que pide recibe, que el que busca haya, que al que toca se le abrirá. Entonces confiemos en Él y expongámosle nuestras peticiones porque Él está interesado en darte gozo, en darte vida, en darte alegría. Así que te invito a que confíes en el Señor Jesucristo y que si todavía no le has entregado tu corazón, lo puedas hacer diciéndole con tus propias palabras que tú crees en Él, que tú crees que Él es el Hijo de Dios que vino a morir en una cruz para darnos vida, para darte vida eterna, y que tú crees que Él resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre intercediendo por ti, por mí. Exprésale con tus propias palabras al Señor Jesucristo que tú crees en Él, que tú crees en su palabra y Él cambiará tu vida porque es cierto que Él conoce tu corazón pero Él espera que tú rindas tu vida a Él y lo primero que Él va a hacer es purificarte porque lo primero que Él hace en nuestra vida es purificarnos, limpiarnos de la culpa y Él comienza a cambiar todo en nuestra vida. Así como en esta lectura podemos ver que Él cambió el agua en vino, es que Él trajo gozo, Él trajo alegría, Él llevará gozo y alegría a tu vida porque sólo el hecho de tener su presencia en tu ser te va a dar gozo, te va a dar paz y Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Que el Señor te bendiga.